¿Cuánto le dieron la culpa a René? ¿Cuánto dio a poner a Reyyan? ¿Deja la parada? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? Yo ahorita lo entiendo No, yo entiendo ¿Vos sabes? ¿Cómo me defendes? Y este, Brian, me da la culpa Es que lo que pasa es que no quiere parar ¡Los vi! ¿Y a dónde lo has visto? En el río se cayó ¡Ay Dios! Este niño me pesa Juan este no, ahorita no ¿Y qué pasa con Juan? Mira, porque hubo un sol Este es el Angel y la Mariela andaba brava conmigo y yo por el lucido ¡Ay Dios! ¿Qué pasó mi amor? No, pero el calor lo anda sofocando Me voy porque a buscar a mi y a mi mami vamos para contarme ¡Ay! ¿Para salud? Y Dios solo va para salud y Dios solo le pagas las sillas ¡Ay! Yo tuve la culpa Si... Echando la culpa que yo... Si yo me hubiera metido yo me hubiera robado las sillas sino que yo hubiera buscado algo de más valor Pero yo no ando haciendo eso Lo puedo hacer Teniendo un poquito más de la crisis pero... Ahorita lo que más me precisa es saber de la Mariela que sigue pensando aún de mí porque ahorita... Mariela... ¿Dónde está? No, no... Señores... Que lo perdón esta mujer por lo que vio que... Bueno, si yo no estaba haciendo nada Si además... Si yo... La muchacha estaba admirándome y pues por... Las acrobacias que yo estaba haciendo ahí pero... Pero eso... Estaba al mirando nada más pero ya... Y bueno... Hola... ¿Hola? ¿Hola? Rono... ¿Cómo te lo pertono? ¿Oh, ves? Sí, lo pertono ¿Qué? Lo perdono Pero ya, así, así nomás Así, así nomás Perdonado Esto fue totalmente perdonado Sí Sí, mi amor, es que yo tenía toda la razón Si la muchacha Ella nomás pues estaba admirándome Pues de lo que yo hice y todo eso Sí, es que ahí fue la que yo me equivoqué Perdón, perdón, perdón Así sincero Sí, de verdad, de verdad De tú y yo y de yo y tú Sí, de tú y yo y yo y tú Y nosotros dos Perdonado, pues si es que yo me confundí Ella que dice que estaba haciendo Pero, perdón, media de verita Lo perdono está totalmente Perdonadito Ay, cómo va a ser que no lo voy a perdonar Es que va a ser más de raro La madre de la vegetalata Días, semanas Trabajo Yo le hago los trajes Y ella Y ella Y ella Yo le voy a ver los a perdonar Y ella Y ella Y ella Y ella Para hacer el motivo de que no hay sola ¿Estás perdonado, cosita hermosa? Sí, mi amor. Estoy perdonado, mi amor. Sí, mamá me está perdonado. Estoy disculpado. Disculpado. ¿Qué tan resentido? Pues como... Sí, yo me siento muy fan de lo sé, Mariela, porque imagínense. Me confundí demasiado. Sí, yo me confundí demasiado y llegué a pensar, pues, que... Ya usted sabe, la mente le trabaja a uno. Pero ya me perdonado. Ya lo perdoné, porque... Fíjese que... Ahorita que yo venía, estaba un muchacho. Chulo el muchacho. Sí, pero... Fue antes de que me empieces a cortarte, terminando y aclararlo. La, la muchacha... Aquel día usted no me dejó que yo le... No, no sé nada más. La muchacha lo que estaba haciendo era... Ay, mirándome, pues, si yo, a un muchacho acababan de... Lo querían golpear, ¿verdad? Lo querían golpear, ¿verdad? Vino yo... Interferí ahí con Juan y... Yo llegué y agarré un... Una sierra, la anguillita, ¿verdad? Lo agarré y... ¡Prape! Lo hice quitado. Y Juan agarró otro y ya... Entre dos lo estaban pegando. Y entonces... Yo no sé si allí fue que la muchacha me estaba viendo... Y llegó y me dijo... ¡Qué valiente usted! Y este... Entonces... Va, yo... Solo... Yo me sentí alegre, va, porque ella me estaba admirando. Pero ella solo estaba nomás... De admirar. Y nada más. Sí, pero... Es verdad. Y me daba un besito aquí. ¡Ay, qué barba! Que no ve que lo mismo me pasó a mí. Por eso, este, dije yo... Sí, es un suelo, es un suelo. Ahorita que yo venía... Yo venía... Yo venía así. Y me... Yo venía así. Como miren, me gusta caminar así. Cuando estaba un muchacho en una esquina... Y comienzo a hablar... ¡Qué mujer más hermosa, me dijo! ¡Qué diesto! ¡Chula! Y vaya al mirarme. ¡Qué belleza, me dijo! ¡Nunca había visto una mujer tan hermosa! Y pues... ¡No me dijeron a la gala! Y pues... Dije yo... ¡Ah, sí, a veces me quedo. Y me dijo que le diera el número. Que quería charlar ahí conmigo. Y... Bueno, dije yo... ¡Se lo voy a dar! Pues sí, como amigo, pa! Y él me dijo que... Ninguna muchacha... Si, en total... No la estaba admirando. Estaba admirándome estaba. Que qué hermosa. Pero... Le dije... Que no me están peinando. Le dije... Le dije... Le dije... Le dije... Le dije... Le dije... Pero me dijo que... ¡Qué mujer más hermosa! Pero... Puchita Mariela, usted... Que no... Este... Venía que... A darme una disculpa. Y yo... Claro, yo le iba a pedir una disculpa. Y... ¿Por eso? Y no a eso venía yo. Ah, pero usted con lo que me sale. Ay... Y no, también me estaban admirando a mí. Pues sí, pero usted me lo dice. Como que para que vea este. Que enoja a él. Lo admiran. Y que... Ah, pues sí. Es que yo quiero que sienta lo que... Lo que yo sentí también. Y usted no lo vio. Lo hubiera visto el muñecazo ese. Es que no era un viejo que estaba sentado por un poste cuando venían. No era ese abuelito. Era un... Tenía unos nieques. Un pecho. Unos pe... Pectoral. O sea, como que sea. Así bien musculoso. Ay, entonces... Mire Mariela. Ni se le vaya a ocurrir... Volver a pasar allí. Ay, ya tengo el pasado de él. Ay, le voy a enseñar la foto. Ay, le voy a enseñar la foto. Oiga. ¿Para que vos querés ver fotos de indio con melón de tortilla igual que yo? No lo trate así a la muchacha. Lo trato así y lo trato como quiera. Fue bien amable conmigo. Y para que vea que yo lo trato como quiero. Ajá. Lo voy a ir a buscar. No hombre. Y entonces le voy a dar el trato que yo le quiera a ver. No vaya, René. No vaya. ¿Qué va a ir a hacer? Pues ahí por un poste está. ¿Sabe qué voy a ir? ¿Qué va a ir? A ver qué tan cierto es. Que creo que yo lo tengo. Ay, yo René. Ay, este René lo que... Venga, yo René. Venga, yo René. Le di un poquito de lo que me dio a mí también. Pues sí, para que sienta también lo que se sienta. Pues que... Ay, en que estaba muerto, muchachos. Todos modos. Yo le tuve que decir. Yo le dije, pues otra vez. De una manera quedado calladita, pero... Ay, sí, 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 sí. Lo que yo sentía. Se me llegó. De tu amor. Aquí está quedando ya bonito dentro. Ya. Ya. ¿Puedo ayudar, amor? ¿Puedo ayudar? Ya. ¿Puedo ayudar? Ya. 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 Vamos a hacerte jalar para que no... Miren que bonito quedó aquí. Miren que bonito quedó aquí. Miren que bonito quedó. ¡Hola! ¿Cómo estás mamá? ¡Hola mamá! No me llevo a visitar. No me llevo a visitar. Miren. ¿Y qué tal? ¿No le pasó a venir? Salgo a retirar. Más con ese niño que sí. ¿Y si han venido aquí por peregratania? Sí. Imagínense. Allá tratamos. Por ahí caminamos. Miren que yo ahorita le digo con una gran vergüenza. ¿Y eso por qué? Si yo les voy a contar. ¿Y eso por qué? Miren. Miren. Ahorita no hago piso. Pero igual. No hija. No le estamos pidiendo piso. Es que vengo a pagarle. ¿Cómo les cuento? ¡Ahora Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ahora en la mañana me levanté. Y pues. Me levanté un poquito tarde. Y encontré la puerta abierta. Entonces. Y pues. Vi que hacían falta unas cosas suyas. Y una silla. Y pues. Yo vengo a. A decirle que le voy a pagar. Eh. Porque. Puchica. Imagínense. No sé. No sé. Dígame usted cuánto le costó cada cosa para yo darles el piso. No. Ya cómo van a creer que. Que nosotros se vamos a comprar. Si se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. No. No moleste. Son cosas materiales que se pueden hacer de nuevo. Veo que le hubiera pasado algo a ustedes. Tío. Cuatro. No. Pero igual. Puchica. Imagínense. Que haya pasado eso. Ve a mí. Dígame cuánto. Y yo les doy el dinero. No. No se preocupa. La ventana no se preocupa. No. Y me alegro nomás. Con solo que me han venido a ver. Que me entreguen. Le vamos a pagar los dos. Si. No. 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 Los dos. Si. Y el otro niño. Ah. No. No. Pero va a ir a la escuela. Por ahí. Pero no me lo trajeron. Ah. Bueno. No. Pues que bueno. Pero mira. No. Que. Porque ella. Ella anda en sanámbula. A medianoche. Por eso a mí me está echando. Ah. Ella deja las puertas abiertas. Entonces. Disculpando al niño. Miren. Eso es mentira. Él es el que se levanta a tomar agua. A veces tempranito. O sea en la noche. Mmm. Yo. 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 Se levanta. ¿Quién de los dos fue? Él. No sé. Para que vean que ninguno. Ah. Ustedes están levantando. O René tal vez. Si. Dale con René. Y René. Será que René se los va a meter ahí. Usted va a meter ahí. No. No. Yo no creo. Usted. Pero Pepe. Pero no se preocupe el que está se perdiendo. Si. Son cosas materiales que las vamos a hacer ya. Lo importante que sea. Vaya un candado y le dije que se la puse a la puerta porque ya no la dejara abierta. Verdad que sí. Y no hizo caso. No. Allí fue. Ya cállate vos. Imagínense que. Imagínense que. Imagínense que. No. Pues. No se preocupen hija. Me da gusto. Bien bonito aquí. Sí. Para que vean que aquí. Haciendo sal la bolada. Haciendo la casita estamos ahí. Tiene agua mordeme. Si podemos ayudarles en algo como justo. Claro que sí. Pues ya vamos a ponerlo ahí. Ya seguir haciendo eso. No se preocupen las cosas. Después tienen algo. Muy corto. Ya ni me recuerdes lo que vi. No se preocupen las camisetas. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Me imagino que antes venían. No se preocupen. Agüita no quiere usted. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Sí mi amor. Porque los hijos vienen cansados. Estaba rica la agua. Estaba rica la agua. Ay que linda mamá. Come bastante niña. Ah sí. Toma pacha. Le damos pacha. Elbe. Por eso está el Cholotón. Me imagino que usted debe venir bien cansado. Si quiere. Siéntese aquí. Sí. Si quiere. Si quiere. Siéntense. Si quiere sienten aquí. Bien cansado. Si quiere. Si quiere. Y no le quieren sentar pues. No le quieren sentar pues. Ve. No. No sé. Es que no saben. Estas ellas son las que. Aquellas son fíjate. No son estas porque aquí están. Ya ves que. Ven. Ven. No es que por tu culpa se. No. No.